¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo en un día más en la plaga Vale, el capítulo anterior que había grabado a este se me ha craseado Se me ha craseado y ha dicho juego ¡Por aquí! Y básicamente no me ha dejado subirlo Ni editarlo, ni subirlo, ni verlo, ni hacer nada de nada Así que no pasa nada porque voy a hacer un super resumen de los míos El caso es que llegamos a una ciudad Lo vemos a lo lejos con una catedral Con nuestra amiga la ladrona Que nos dice Allí tenemos que ir Con lo cual que nos encaminamos los dos juntos para allá Y recorremos las calles haciendo una de así Así, que te esquivo, que no te veo A lo que vienes en los soldados Algunos también la mochamos Pero no pasa nada, ese no es el tema Porque eso fue fácil y sencillo No había puzzle, no había historia Simplemente esquivar, recoger, avanzar Y una vez que llegamos a la catedral Ella y yo nos separamos Ella se va a buscar a su hermano Porque le tenían preso de la última vez que nos salvó Y yo me voy a por el libro con tapas rojas Conseguimos infiltrarnos después de que recorre todas las calles en la catedral Y una vez que estamos empezando a recorrer la catedral Nos dicen que tenemos que buscar Bueno, recordamos que tenemos que buscar La pista de las flores rojas Así que vemos unos estandartes con flores rojas Y seguimos avanzando pasillo a pasillo Esquivando soldados hasta que llegamos a una habitación Donde nos encontramos Y continuamos Menudo eres un menaco loco Si lo sé lo juego Y vengo aquí y os lo cuento Venga, hala, mira, mira, mira Miras lo que pasa Mira, mira, chuch, chuch Te he perdido nada A ver Bueno, pues tras un pequeño craseo Hemos vuelto Pues ya está Hala, tira para arriba Tira para arriba Venga, vamos Vamos a ver si encontramos lo que hemos venido a buscar Ya, pero antes de ir para allá Vamos a buscar por aquí ¡Un cofresico! Dale, candela, muchacha Y por el otro lado Claro, yo entiendo que si lo llevo allí Seguramente Coja algo de allí Pero bueno, no pasa nada Venga, no vamos a entretenernos tampoco tanto Seguro que si lo llevo al otro pasillo Y algo ahí A ver, sorpresa Bueno, mejor no hacemos ruido aquí, ¿sabes? ¿Tienes muchos libros o quieres que te traje algo más? Uno nunca puede tener muchos libros Si uno puede leer Ha, es todo solo cosas paganas La itineraria sanguínea es un libro sagrado El conocimiento que contiene Se vuelve a la cruz del hombre Y este conocimiento puede salvar a todos Así que continúe a buscar Y concentra en buscar libros Vale, o sea que buscamos un libro con una tapa roja Y por lo visto La movida del chaval De nuestro hermanito El brother Por lo visto Es chunga, ¿eh? Es chunga y se remonta años atrás Te digo yo que al final se convierte el chaval en un niño rata Lo estoy viendo Y va a liderar a todas las ratas del mundo mundial Y van a flipar Vale, a ver Tranquila Respira hondo Respira hondo, ¿vale? Eh, a ver Ojito, cuidado Ojito, cuidado Vete como los cangrejillos Que la técnica del cangrejo Que la técnica del cangrejo 1 siempre funciona Técnica del cangrejo Recuerda, así para atrás Tú les miras y ellos no te ven Esto me lo puedo llevar Esto siempre me lo llevo Vale Técnica del cangrejo Recuerda Técnica del cangrejo Infalible Vale, allá hay cosas Entonces Técnica del cangrejo Lo tenemos Técnica del cangrejo Esa es la buena Infalible La técnica del cangrejo es infalible Vale Y con la misma técnica del cangrejo Vamos al lado izquierdo Eso es Y por aquí tiene que haber algo escondido Seguro De paso, mira, a ver si voy A ver, este libro que está abierto Que pone Cama azul No, venga, nada Libro rojo Céntrate, céntrate Vale, más rosa, más rosa Sí, sí, los estandardos de aquí son rosas Ya no se hemos visto Son de rosita muy ricas Vale, tenemos Hacemos los tíos, ¿vale? Vamos a cristal y se escuchan ratas Con calma Técnica del cangrejo Técnica del cangrejo Cuidadito Cuidadito Técnica del cangrejo Vale Ok Eh, a ver Vamos con la calma que nos caracteriza Os explico Estos son focos Que si los le diriges Es una luz Que evidentemente las ratas odian la luz Pues aquí las tienen encerradas Se ponen totensas Y si yo quito la luz Y salen Se lo van a comer Pero claro Luego a ver Como lo hago Para volverlas a encerrar Mira, ¿sabes lo que te digo? Get out of there Ahora Pongo Aquí la luz Y ahora estos maravillosos ciudadanos Que no saben De qué va la vaina loca ¿Veis esa cantidad de ratas, no? Vamos a hacer un jueguecito Vamos a jugar Al... Te elijo a ti Yo te elijo a ti Mira, mira, mira Es increíble, loco Es increíble ¿Se han comido a los dos o solo a uno? No, a ver Tienes que ir para el otro lado Vale, tarda mucho Vamos a hacer lo siguiente Yo te elijo a ti Ay, ay, ay Da la vuelta Gira, 360 Haz un 360 La cinta, la cinta, 60 Haz claridad, si tú para allá Pero no pasa nada Si yo la hago así Van para allá Y ahora las encierro en este lado ¡Ole! Ya ve No cruzan en ese lado Y yo puedo venir por aquí Cojo cristales No cojo cristales Sin problemas ¿Te das con el pelo? Claro que sí Como Hugo dice Venga Fargarita primina Chimbinge Venga ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Nada más? Bueno, pues esta nos protege Que no sepa ahí Bueno, a ver Entonces hemos quedado En que aquí lo tenemos todo controlado En que vamos a sacar las ratas de ahí Porque si no puedo pasar A ver A ver A ver Miramos un poquito para la izquierda Un poquito para allá A ver Salida ahí, cracks Venga, todas fuera Y ahora para allá Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ay, que nos dejo pasar Venga, ya para allá Ya para allá Ojo que se le escapa una poca Me la juego Espera que al final me come Espera que al final me come Pues vamos a hacer una cosa Salid, salid, salid todas Que vais a flipar A ver Están ocupadas Se supone que no me iban a comer Pero bueno Yo por si acaso A ver Seguimos Hemos enredado muchas con ellas Para luego nada Así somos nosotros Tengamos aquí Tengamos allá Ni para ti ni para mí Un poquito de aquí de allá Ojo A ver, a ver Ojo, ¿qué ha pasado? Algo ha caído por ahí ¡HOLO, qué de peña! Sí, un prisionero Bueno, eso de que hay demasiados guardias A ver Si nos ponemos Nos los cargamos a todos Pero Pero Ojo Malditas ratas Estos rodores Hay que ha pasado Be careful Be careful, my friend Be careful Ya está ¿Hemos pasado? Así, de gratis Vale Tenemos un foco Tenemos ratas Y tenemos comida Esto se pone bueno Vale, a ver Quietas Quietas A ver Giramos para la derecha Giramos para la izquierda Giramos para la izquierda Un poquito más para la izquierda Un poquito más Un poquito más Un poquito más Derecha, izquierda Derecha, izquierda Quería llevarse hacia los otros Pero veo Esto que no puedo Sí, sí No hables tapajito Que no lo se le Tranquila Estaros quietas ratas Oh no Creo que dices ¿En serio? A ver Vale, vale Calma, calma Calma Ratas Calma Que tengo exactamente Lo que queréis A ver Efectivamente Efectivamente Eso es lo que había pensado Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Una y ¿Qué? ¿Lo tengo más? Espera Que hacemos más Ah, no ha hecho falta ¿No? Está pasado Venga Y ahora Por si acaso Sabes Tengo que volver Ahí Enchufa Y que no puedan volver Venga Vamos 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 a comer cristalitos Que lo necesito ¿Qué más, no? Pues a ver Vámonos Venga Pásemos la puerta Madre mía Estas ratas Se lo comen todo Tío No dejan nada No sé Pero están empujando Un libro Con la tapa roja Y nos hemos ido De la zona de los libros Con eso Te lo cuento todo Vale, vale, vale Vale, vale Vamos bien Vamos bien Porque nos ponen Para fabricar cosas Ok Cristales Voy al tope Voy al tope de cristal Chaval Y on the winner is Bueno, como veis Temos un poquito Mejorado las cosillas Esto es para La munición luminosa Esto era para lanzar Más rápido Para que dispare luminosa Y con el riesgo De que se rompa A la onda Vale Y esto era Hacía que En mayor precisión Se utiliza Mejor esa herramienta Mezcla O este O este Pues vamos a mejorar Este Y así lo tenemos Venga Vamos De una Me falta Espera ¿Me faltan cristales? A ver Que aplicamos cristales ¿Será por eso? ¿Once? ¿Puedo hacer la otra mejora? Si por cristales No se Mira Vamos a reducir El tiempo De preparar munición Vale ¿Tengo más cristales o no? ¿Ya hemos gastado todo? Vamos por aquí Azufre 8 de 16 Y si me vuelvo Por donde he venido Se ha cerrado la puerta ¿No? Vale Pues nada Porque ¿Cuánto necesito? Otra mejora no puedo ¿No? Ya sería mucho pedir Efectivamente ¿Qué me falta para esto? Los cristalicos Bueno venga Tiramos Que ya hemos mejorado suficiente Venga Tiramos Vamos 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 Go Go Ese no tenemos ¡Hola! Que le están drenando ¡Loco! 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 Bueno Bueno Sí, ya está Pones que el libro es el hijo de un smith. Tú construyaste esa puerta con tu padre. Ahora... te abieras para nosotros. Nosotros fuimos a construir esa puerta precisamente para mantenerse a un hombre como tú. Yo soy el gran inquisitor Vitalis Benavent. No tienes idea... ...como he suffered. Mira... ...como he endured... ...como he endured... ...como he endured... ...como he endured... ¿Qué? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre... ...bueno... Roderick. No habré dicho flujencio. ¿Por qué no deseas que Roderick se expira... ... antes de abrir esta puerta? No. No cometas el mismo error que hiciste con su padre. ¡Lle! O sea... ...el inquisidor necesita inyectarse... ...sangre. ¿A saber por qué? No debo perderlos. Y el episanguis es ese también. O sea... ...y... ...joder mía... ...y tenemos a un hijo de un herrero... ...que por lo visto han construido una puerta a la... ...y... 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 ...es que es... ...demasiado, ¿no? Liarme a piedras aquí con todo Cristo. Vamos a utilizar la técnica del cangrejillo. Mucha tiempo atrás. ¡Ay, ay, ay! La técnica del cangrejo. Es muy particular. Me llevo esto que no sé qué es... ...y nos vamos a alargar. Es la técnica del cangrejo. Me llevo esto también. Seguro que lo necesitaré. Debo estar relacionado. Debo estar relacionado. Vale, o sea que todo está relacionado... ...de un... ...necesitamos un hechizo... ...necesitamos... ...vale, hechita en el libro. Un hechizo. Sangre. Y luego una famosa... Nada, nada, no has visto nada. Caraca, tú tranquilo. Que me he venido aquí a por cosas. Sí, efectivamente, all right. All right. Mira pa'l foto, carac. A ver si me gusta. Nada, nada. No, no, no. Si es que eres un cansino. Vamos a jugar al ratón. No es nada, carac. Yo venía a hablar de mi libro, ¿sabes? Por cierto. Nada, con calma. ¿No me ves? No me... Ahí, vale, vale. Nada, ¿no? A las vuelve de tus que haces, crack. ¡Menuda vuelta te he hecho dar! ¿Ah? ¿Ah, qué? ¿Ah, qué? Sigue buscando. Escucha un ruido por el fondo. Ahí, al fondo de la puerta. Venga, crack, que nos piramos. No hay otra salida, ¿no? Ah, sí, pero no hay otra salida. Vale, crack. Ahora me voy con la técnica del cangrejo y tú no nos miras, ¿vale? ¡Ole! La técnica del cangrejo es infalible. Ok. Vamos a investigar por aquí. Nada por aquí, nada por allá. Vale. ¡Shh! Quietos paraos. Vale, yo creo que llevamos bastante bien de tiempo. Si queréis saber cómo acabamos con esos tíos para poder salvarle a él, que nos explique qué es lo de la puerta en mural, para qué quiere la sangre, para qué es lo del hechizo, qué tiene que ver la sangre esa con acabar con la plaga. O sea, es que... ¡Que se me está liando, loco! ¡Que se me está liando! Esto y más en el próximo episodio. ¡Adiós!